No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Cielo Bebba y agua pa' la seca Cue el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Cue el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Un, 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 un. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. ¡Dézaca, tá! Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. ¡Empatillao! No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Ven pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Ven pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Fuck! ¡Fuck! Dime lo chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167